Hola, ¿cómo estamos? Estamos en este quinto tips para tu sesión de catequesis. Y lo más seguro es que tu libro de catecismo, tu guía, ¿verdad?, como catequista, pues te pueda analizar o esté ahí entre los puntos lo que es la expresión de la fe. La expresión de la fe precisamente es el encuentro entre lo que es la experiencia humana y la iluminación. La experiencia humana que ya manejamos nosotros, que es hablar de lo que tú has sentido, de lo que tú has vivido en cuanto al tema, y la iluminación que sabemos que es precisamente la lectura de la palabra. Ahora, ¿qué va a pasar en este punto de expresión de la fe? Que el niño va a expresar su fe. Lo podemos hacer a lo mejor a través de alguna oración, a través de alguna jaculatoria, a través de algo que permita asociar nuestra fe, nuestra confianza y las cosas que realizamos o decimos en la iglesia, por ejemplo, en la Santa Misa, asociarlo a lo que es el tema. Es muy importante esto porque la idea, ¿cuál es? La idea es que todo lo que va recibiendo el niño lo empiece a asociar, lo empiece a analizar y lo empiece a tratar poco a poco de hacerlo vivencial. Es muy importante cada punto de nuestra sesión de catequesis. Y bueno, no necesariamente todos los puntos tienen que estar en la sesión. Por eso son algunos tips que tenemos que manejar. Para lograr esto, te menciono nuevamente que es muy importante, primero que reces, que pidas al Espíritu Santo que te ilumine para que todo lo que realices en tu sesión de catequesis sea de acuerdo al magisterio y de acuerdo al magisterio de la iglesia y de acuerdo a lo que Dios quiere, pero que llegue el mensaje al niño. Acuérdate que nosotros podemos hacer muchas cosas, sin embargo, al final, quien logra que esa semilla de frutos es Jesús. Así que hay que pedirle a él precisamente que nuestra sesión tenga un efecto muy importante en la vida de los niños. Bendiciones.